¡Cumpliando! 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 ¡Feliz! Celebrando este día, que no es mío, es de todos. En verdad, está el 28 de julio. Hola, negra. ¿Qué es lo nervioso? Yo voy a introducir de tanques. Las canciones son fundamentales, son esenciales para el espíritu. Caminando entre valles y montañas, paga siempre tu imagen guerrillera. Yo sé que mi cariño te hace falta, y aunque quieras o no, yo soy tu dueño. De la costa del Rosario, sabanas de mate palma. Amalaya quien pudiera, con esta soga enlazar, al viento que se ha llevado, lo mejor de mi cantar. Vamos a preguntar una danza de los pueblos. Yo no sé bailar nada, pero voy a ver. ¡Urido! 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 ¡ y así solo quiero que me recuerde que luchó que lloró que cantó que río y ojalá que vencí pero mi victoria no será mía será la de un pueblo